Calma, ya cuando estemos haciendo los ejercicios, aquí en la herramienta, en la ayuda, me dice que es muy similar a su contraparte de las aplicaciones 2D, pero les debo de decir que no, para nada funciona igual que en las herramientas de Photoshop, pero bueno, luego se las voy a enseñar, tenemos Bleed UV Sims Brush, que eso jamás lo he usado, tenemos la herramienta Borrar Pintura, tenemos la herramienta Color Picker, esta herramienta, el Color Picker, si la utilizo muchísimo, simplemente es para seleccionar colores, nada más el color con el que quiero pintar, bueno, que ya esté aquí en mi imagen, bueno, nada más selecciono el Color Picker, este sí funciona idéntico que en Photoshop, selecciono el color con el que me interesa, con el que quiero pintar, y listo, automáticamente me jala ese color y ya puedo pintar con ese color, ok, súper utilísimo, eso sí, esa herramienta sí la uso muchísimo, ok, luego tenemos Pick Texture, que es prácticamente lo mismo que en Photoshop, y luego tenemos la, esta como sombrero, como de brujita, como de mago, que es una herramienta bien, 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 bien importante, que prácticamente lo que, lo que hace, aquí se llama Paint Setup Wizard, en realidad lo que hace esta herramienta es que es un UVW on Grab, este, para poder empezar a pintar sobre nuestros objetos, ok, ¿por qué no hice el UVW on Grab en este objeto? Bueno, porque yo ya tenía, yo ya tenía una textura, ok, y yo ya tenía un UV, un UVW on Grab en este objeto, pero va a haber ocasiones en donde yo no lo tenga, entonces, el programa, el Blacksmith me permite hacer un, este, un UV, un UVW on Grab automático, realmente nada más, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, vamos a hacerlo, voy a crear un nuevo proyecto, si, voy a cargar otra vez, mi, 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 este, ¿cómo se llama?, mi objeto Junge, le doy un clic, le voy a decir que no importa texturas, ok, si, 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 si voy a tratar de hacer una selección sobre sobre mi objeto ok y voy a voy a pintar ok miren que está pasando aquí no puedo pintar si se fijan acá en en mi ventana me dice bueno creé un objeto nuevo importé un objeto que se llama yunque.obj y me dice el objeto yunque.obj no tiene una capa un map de color aplicado ok bueno que es esto básicamente no tiene el ubi ubi entonces yo no puedo pintar sobre el objeto bueno que vamos a hacer me voy a la herramienta piker y le voy a dar doble clic sobre mi objeto se me va a poner todo en amarillo que quiere decir esto que acabo de seleccionar todos los vértices del objeto o sea todo mi objeto está seleccionado me voy a un icono este del sombrerito le doy clic y acá en la parte derecha de mi programa en las opciones me dice paint setup wizard ok y aquí me dice que que capa vas a estar utilizando tenemos color bump transparent displacement map ambient y specular honestamente yo nada más he utilizado el color bump este displacement lo hago con otro programa entonces eso no lo he utilizado aquí y entonces nada más le voy a dar color aquí si se fijan ya estamos utilizando una nomenclatura un poco como más clásica aquí ya me dice UV mapping que es lo que les decía tenemos la calidad 80% y 100% de selection magnifier ok bueno muy bien le voy a poner clear existing maps y acá el valor que me interesa es este 80% mientras más alto mientras más alto mi valor en más parte se va a partir este objeto mi textura el objeto no la textura del objeto y menos este o sea la textura se va a ver mejor porque se va a deformar menos en 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 mi en mi objeto ok mientras más chico este valor el objeto digamos que se va a romper en menos partes pero va a haber este va a haber más deformidad ok mientras mientras más partes menos deformidad mientras menos partes más deformidad ok por default me da 80 yo ya estuve jugando con diferentes valores y este creo que el objeto es un buen valor ok algo muy importante el tamaño de la textura vamos a aquí vamos a tener este valor que es muy muy importante 2048 por 2048 se me hace un valor alto normalmente para para un objeto de este tamaño 1024 por 1024 estaría bien nada más recuerden el valor que ustedes le quieran poner siempre tiene que ser igual ok no se vale que pongan aquí 1024 por 2048 5000 por 1000 o 500 por 3000 si van a utilizar acá 500 va a tener que ser acá 500 si van a utilizar acá 1000 van a acá van a ser 1000 ok y les recomiendo que sean múltiplos de de un valor determinado por ejemplo 64 128 256 512 1024 2048 y así así hacia arriba ok vamos a suponer que este objeto lo suelamos a texturar a texturar para un un engine por ejemplo el Unreal Tournament o el Unity bueno yo les recomendaría que utilizaran un valor bajo por decir 512 por 512 máximo ok pero eso es completamente a su gusto y sobre todo a lo que ustedes vayan a hacer ok bueno que otra cosita tenemos bueno aquí simplemente le voy a dar execute ejecutar acá en la parte de abajo en las dos ventanas si se fijaron decía procesando y me dice Paint se te puso el complito muy bien si se fijan ya tenemos vamos vu 2 i vamos la se llevó 520 20 20 20 20 20 20 21 Gracias por ver el video.